Viejo, mi querido viejo, como dice Piero en su canción, así te veía a lo lejos, dirigiéndolos con pasión. Desde pequeñito me pregunté, desde que papá me llevaba al estadio, ¿cómo hacías para no enloquecer aguantando y aguantando tantos agravios? Viejo, mi querido viejo, tantas cosas que agradecerte. Ahora me siento como pendejo cuando en la inmediatez se me daba por joderte. La gente para enloquecerte, pelo de burro, te gritaban, pero tu talante, a veces suave y a veces fuerte, era realmente el que te soportaba. El apodo que te queda, incluso con tapabocas. Espero que con esto no me exceda, pero para mí eres el callabocas. Nos enseñaste que en ida y vuelta lo mejor es esperar, que no hay disputa que esté resuelta si todavía puedes respirar. El técnico más ganador en la historia de nuestro equipo, campeón siendo jugador, campeón dirigiendo 11 tipos. No es poco lo que has logrado, pero tus palabras son de sabio, la familia es lo más sagrado. A veces es mejor callar porque se equivoca la lengua y los labios. La ciudad no es que sea ingrata, es que realmente nunca entendieron que aunque hay que meter fuerte la pata, es importante ser caballero. Te voy a recordar las estrellas que nos diste con pasión. Para nosotros todas son bellas, no sé si tengas predilección. En el 77, la primera, aquí fuiste jugador. En el medio campo había una pantera que tenía alma de vencedor. 93, la inolvidable con aquel equipo de ensueño. 11 leones indomables y un orgullo bien costeño. 2018 y 2019, dos en línea. Impresionante. El junior la mueve y la mueve. Año de alegrías incesantes. Se acabó la cuarentena y volvió el fútbol como toca. Y aunque vimos sangre en la arena, ganamos la Supercopa. Viejo, mi querido viejo, hoy bajamos la cabeza porque nos quedamos viendo el reflejo y no lo que realmente interesa. Gracias, mi viejo querido, por tantas, pero tantas alegrías. Gracias por todo lo vivido, incluso por esta melancolía. Le deseo una larga vida. Siempre recortaremos sus hazañas. Deja a Barranquilla Unida, el Callabocas, el más barranquillero, Julio Avelino Comezaña.